Música 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 Ese pasito, ese pasito Así no hace la rueda de San Francisco 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 Así no hace la rueda Muy buenas noches Así no hace la rueda de San Francisco 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 Muy bien Muy bien Así no hace la rueda de San Francisco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Que no más se baila en el dobleche ¡Oltimamos! ¡Tecinamos! ¡Vamos a escribir la bonita caballito! ¡Vamos a ver que esta noche sea inolvidable! ¡Díselo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 que bárbaro, que bárbaro, que gente bonita que bonito Dosta, que bonito baila nos sentimos bien contentos una bendición de estar aquí en nuestra bonita tierra querida ok, con placer, con mucho gusto vamos a estar aquí en esta noche vamos bailando con un sabor de buen ritmo marcan y compartiendo a la rosa, a la rosa ¡Vamos a la rosa! ¡Vamos a la rosa! ¡Vamos a la rosa! ¡Vamos a la rosa! ¡Gracias! 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 ¡Andale pues! ¡Ahí nomás quedó charanguitas con todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Are nós! ¡His presidente這些 de la ciudad ¡Ahí nomásındaki ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí nomás! ¡Ale tú, ya nomás! ¡Paめ en tieda! ¡Ale tú, ya que os esperemos! ¡Aleito, ya que os esperemos! ¡Aleito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡S��! El Ryunk! El Ryunk! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Eso! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!